El LMB es mi peor dolor de cabeza ahora. No hay manera de retomar la ciudad sin idear con ellos. No podemos acabar con ellos de una vez. En vez de eso, tenemos que matarlos con estrategia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Maten a los bastardos! ¡Suscríbete al canal! Escucha, gente. Tienes tres objetivos y ninguno de ellos es sencillo. Uno, cancelar las transmisiones de sus comunicaciones. Dos, acabar con su centro táctico. Tercero, tomar control de su depósito de armas. Porque me urgen esas armas para mi gente. Así que hazlo ya. ¡Vamos! ¡Ay, puta madre! ¡Aún puedes correr! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Torreta sentinela detectada! ¡Las he visto en acción! ¡Son peligrosas! ¡Acércate antes de que te reconozcan como enemigo! Si no, vamos a necesitar un trapeador para recoger tus restos. ¿Crees que puedes con nosotros? ¡Voy parando! ¡Voy a buscarlo! ¡Van los gravos! ¿Crees que puedes con nosotros? ¡Vamos a cargar! ¡No se separen! ¡Tenemos la mayoría! ¡No tienes idea de con quién te estás metiendo! El GPS dice que está realmente cerca del centro de comunicaciones. Cuidado, que no te vean antes de lo previsto. ¡No! 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 El transmisor va a estar en la azotea. Seguramente va a haber algunos técnicos ahí para mantenerlo funcionando. Estaba hablando de ingenieros de combate. Están alerta, entrenados y traen equipo similar al nuestro. El LMB no escatimó en equipar a su gente. ¡Está bien! ¡Y si! ¡Redmola! ¡No! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡No me he goido! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Déjame nada! ¡Tengo una tira a mi ahora! ¡En algún momento tienes que salir despierta! ¡Cúmete! ¡Balos grabados! ¡Objetivo! ¡Balos grabados! ¡Balos grabados! ¡Balos grabados! ¡Balos grabados! Ya los veo ¡Mierda! ¡Aprecuren la máxima área de operaciones! Recuerden que el asma en batallos no puede garantizar su seguridad si violan el toque de queda ¡Por tu seguridad, no salgan de noviembre! Vivo de��� ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! El grupo personal no autorizado que sea visto en este barrio será considerado un enemigo y será atrasado como tal. Este es un mensaje de seguridad pública de la Asma Ambiental. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Z! ¡Siguen asintos, Jan-Ban! ¡Contordando! ¡Sigan sok grana! ¡Gracias! 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 Estoy viendo como si hubiera una emboscada en cada esquina. Si no hacemos nada aquí, ¿quién lo hará? ¿La JTF? Creo que hacemos lo que hubiera hecho desde esta. ¡Lo tenemos, señor! ¿Es que puedes con nosotros? ¡Abran fuerza! ¡Abran! 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 ¡Abr Despejen el área de operaciones Pendejos de la costa F ¡Mantengan la presión! ¡Mantengan el área de operaciones! ¡Pendejos de la costa F ¡Mantengan la voz! ¡Están caídos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mantengan el área de operaciones! ¡No tengo malas! ¡Pendejos de la costa! ¿Por qué no te largas nada más? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desalegitando mecanismos de enfriamiento Secuencia completada Información del sector reemplazada y CPU destruida ¿Qué tal Nueva York? Soy Rick Balassi diciéndoles que ya se levanten de la cama Y es un nuevo día Y hay que hacer lo mejor que se pueda ¿O no? No me importa si te quedas en la cama sobre el vía mientras estén escuchados La situación es Estás justo arriba del arsenal Una vez que pases por esa puerta estarás por tu propia cuenta hasta que pueda enviarte unos refuerzos Por lo tanto, cuídate porque esto se pondrá peor Voy a tomar un maldito descanso Aquí es donde mueren Contacto, contacto Informen a las más batallas de cualquier comportamiento sospechoso Ayúdenos a protegerlos Ay, carajo Quédate abajo, rata Ayúdenos a protegerlos Advertencia Se acercan enemigos Tengo buenas noticias Hay refuerzos que van a tu posición Ya pasaron la primera torreta Y avanzan rápido El asma en batalla de Nitu Manhattan, cuadra a cuadra Detienen Ya pasaron la primera torreta Más бы el slot Y avanzo en batalla ¡Muy bien! Murió ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se acabó! Murió ¡Suscríbete! 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 Adicionales acercándose. Aguanta, el apoyo ya casi llega a tu posición. ¡Gracias! ¡Siguen así! ¡Fue... ¡No! ¡Torreta de mierda! ¡No! ¡No! ¡Alejate! ¡Te acabó! ¡Bríndate! ¡Estás delgado equivocado amigo! ¡Suscríbete! 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 Gracias a tu trabajo. ¡Suscríbete! 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 a la JTF en batalla durante más tiempo. Así es como se hace. Acabas de darle la madre a estos imbéciles del LMB. Continúa así y los destrozarás. Está bien. Hay que asegurar este sitio lo antes posible. Señor, sí, señor. Tran, dame un reporte de la artillería que tenemos y darle prioridad. Señor. Sí, señor. Está asegurado. Copiado. Afirmativo. Afirmativo. Sí, señor. Señor. Sí, señor.